Aunque pasaran años, meses y días Vale la pena si alguien tú estarías Hoy me muero por frente Y ni la hora ha pasado, ¿entiendes? Esto es real No sabes qué fase ha seguido por mi mente Siempre presente Es que te veo de frente Y abandono por ese teléfono Y siempre muero cuando yo te veo de mí ¿Cuántas noches? ¿Cuántos días? Dime cuándo te encontraría Si eres tú La niña que siempre perdía Siempre fuiste tú Mañana ya es viernes Desesperado por aquí tenerte No puedo esperar No sabes qué Semana pasó lentamente Eternamente Hay tantas cosas Que a tu lado me hacen vivir Y hay tanto tiempo Que me gustaría compartir ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos días? Dime cuándo te encontraría Si eres tú Si eres tú Si eres tú La niña que siempre perdía Siempre fuiste Algo inalcanzable Que pensé nunca me iba a pelar ¿Cuántas noches? Ahora que te tengo Quédate para siempre en este lugar ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos días? Dime cuándo Podría yo morir Si eres tú La que me hace soñar ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos días? ¿Cuántas noches? ¡Cuántos días!